La temporada de festivales de Cali, una iniciativa creada durante la administración del alcalde Maurice Armitage, a través de la Secretaría de Cultura, para visibilizar la oferta cultural gratuita a través de 12 grandes eventos, fue una estrategia clave para dinamizar la economía local, gracias a la gran aceptación que tuvo entre caleños y turistas. Así la gente pudo disfrutar muchísimo más esta oferta gratuita que tiene la Alcaldía de Cali, y además dinamizamos la economía de nuestra ciudad. La temporada de festivales potenció la generación de empleo, creció y fortaleció distintos sectores y gremios a través de un portafolio de bienes y servicios. Alrededor de 500 mil millones de pesos generan estos festivales que logran pagarle a los artistas, a los equipos de producción, a la gente de logística, a atraer gente hacia los hoteles. Inclusión, gratuidad y enfoque social fueron las características de esta oferta cultural de la administración del alcalde Maurice Armitage, visibilizando la mejor imagen de Cali a nivel nacional e internacional, alcanzando, entre otros grandes logros, que fuera declarada el mejor destino cultural de Sudamérica. Cali progresa contigo.